La sericicultura o sericultura consiste en la crianza del gusano de la especie Bombix mori para la producción de la seda. Esta tiene su origen en China en el año 2460 a.C. aproximadamente, una tradición muy antigua en Asia Oriental, donde se ha criado este lepidóptero para obtener las fibras utilizadas en la elaboración de las telas de seda. Es una de las fibras más antiguas que se conocen. La historia de nuestro pequeño protagonista comienza cuando el emperador Wang Ti le pidió a su esposa Qi Lingqi descubrir qué animal se estaba comiendo las hojas de las plantas de morera que tenía en su jardín. La mujer encontró unos gusanos blancos que producían unos capullos brillantes de los cuales se podía obtener un filamento muy resistente al ser sumergidos en agua tibia. Es así como nace en China esta actividad. El gerente operativo de esta granja agroturística es Eddie Mursabda, quien cree que el proceso de adquirir el conocimiento acerca del gusano de seda nunca terminará. Es por eso que presenta este espacio como una alternativa no solo para el cultivo, sino como un lugar para la educación. Zutera Sari Segara Agroturismo fue creado hace 10 años. Un lugar para el cultivo de gusanos de seda, pero también para aquellos que quieren conocer más acerca de esta fibra. Cada mes es visitado por cerca de mil personas, la mayoría estudiantes locales y algunos turistas que no están menos interesados en conocer y aprender sobre el cultivo, la elaboración de los hilos y los tejidos de este material. Hola, mi nombre es Eddie y bienvenidos a Agrovisata Sutra Sar y Segarabali. Yo vengo de Jogja, ubicado en la isla de Java, la isla principal de Indonesia. Yo trabajo para el gobierno de Indonesia. Esta organización hace parte de la UNESCO Agrovisata Bali. Esto hace parte del trabajo que se hace con la seda en la isla de Bali. Lo que ven aquí es una entidad gubernamental. Agrovisata Sutra Sar y Segarabali es un lugar educativo donde mostramos el proceso de cómo se hace la seda. La seda viene de un gusano, el gusano de la seda. Tenemos árboles llamados morera, que son el alimento de estos gusanos, específicamente su hoja. Aquí les mostramos todo el proceso de la seda, desde el huevo del gusano, cómo el gusano produce la seda y cómo transformamos la seda en tela. Luego de eclosionar, los gusanos de seda se alimentan durante 22 días. Dejan de comer para formar su crisálida y entrar en la fase de metamorfosis. La crisálida está conformada de seda. Cuando entran en esta fase, dejan de comer durante seis días. Aquí es donde recolectamos la seda. Más adelante, les mostraremos cómo se lleva a cabo. El gusano de seda fue crucial años atrás y la costumbre siempre ha atraído la curiosidad de los más pequeños, convirtiéndolo en un recurso didáctico muy interesante para observar cuestiones referentes a la metamorfosis, la cadena trófica, la biomasa, los procesos bioquímicos o la anatomía. Eddie nos explica que si los niños adquieren la responsabilidad de cuidar los gusanos, también aprenden a respetar y a valorar su entorno. Esta especie presenta una metamorfosis que pasa por cuatro estados. El primero es el del huevo, cuya fertilidad es determinada por su coloración. El segundo es el de la larva, con una duración de 30 a 45 días y subdividido a su vez en cinco estadios, cada uno separado por un periodo entre las 24 y las 48 horas en los que el insecto cambia la piel y alcanza a medir hasta 9 centímetros, alimentándose únicamente con las hojas de la morera. El tercero es el de pupa o crisálida, que dura entre los 12 a 15 días, periodo que pasa dentro de una membrana protectora donde se produce la metamorfosis pupa mariposa y finaliza con una mariposa de color blanquecino, sin capacidad para volar ni alimentarse, y cuya única función será la de la reproducción. No recolectamos el 10% de las crisálidas porque estas continúan con el ciclo de reproducción para así producir más seda. El 5% de estas crisálidas son de gusanos japoneses. El otro 5% que se dejan son las crisálidas de los gusanos de seda chinos, que son de forma más redonda. Hacemos esto para cruzar los dos tipos de gusanos. Al terminar el proceso de metamorfosis, las mariposas se cruzan, ponen huevos y se repite el ciclo. Las mariposas ponen muchísimos huevos al mes. Los huevos se demoran tres meses en eclosionar. Se pueden poner hasta 75.000 huevos. Así que se congelan los huevos que sobran, para garantizar la eclosión de 25.000 huevos cada mes. Aquí el sistema de producción no permite para más de 25.000 gusanos de seda, porque entonces no alcanzaría la comida. Los gusanos no tendrían suficientes hojas de morera para su dieta. Y no tendríamos el personal suficiente para hacer las telas. La seda es un resultado de un sorprendente proceso de gestación, nacimientos, mudas y metamorfosis. El gusano se alimenta con la hoja de la morera, en concreto de la murus alba, un árbol que tradicionalmente se utiliza para su producción y que pertenece al orden de las urticales. Para 25.000 gusanos necesitamos 1.000 kilos de hojas de morera por mes. Los gusanos comen tres veces al día. 25.000 gusanos comen 20 kilos por día. Durante 11 días le dan pedacitos muy pequeños de hojas. Luego de 11 días ya los pedazos son más grandes. Los primeros 11 días dan no solo pedazos pequeños sino la hoja chiquita. Ya cuando la hoja está más grande dan una hoja no solo más vieja sino pedazos más grandes. En cuanto a los cuidados del gusano y para que estos crezcan bien y formen una crisálida de buena calidad, deben vivir en un ambiente de 24 grados centígrados. Si la temperatura es más de 24 grados centígrados, no producirán una seda de buena calidad. En cuanto al cuidado de los huevos, estos deben de mantenerse en un ambiente de 5 grados para que estos eclosionen. Para conservarlos y evitar que eclosionen, los huevos deberán ingresar al congelador. Los 25.000 huevos pesan 15 gramos. Si en un mes se ponen más de 15 gramos de huevos, se guardan los gramos que sobran en el congelador. Los 15 gramos que se quedan permanecen en un ambiente de 5 grados centígrados. Cuando se encuentra en estado de larva, la Bombix Mori produce un capullo de un solo hilo de seda, formado por dos fibras de fibroína rodeadas de sericina. La producción de seda ocurre en la glándula sericígena del gusano, su segundo órgano más grande, que se divide en tres regiones, anterior, media y posterior, generándose dentro de cada una distintas proteínas que permitan al gusano construir su capullo para protegerse durante las metamorfosis. En la región posterior, de forma alargada y con curvas, se produce la fibroína, componente principal de la seda, la cual es almacenada en la región media, que es la de mayor tamaño y con forma de S, donde también se produce la sericina, formada por el ácido aspártico, la glicina y la treonina. La doble fibra de fibroína, con su recuprimiento de sericina, emerge semilíquida por un conducto situado en la región anterior del gusano de seda y se solidifica o polimeriza al contacto con el aire. Los capullos cosechados se sumergen en agua caliente para ablandar la sericina que sostiene las fibras de seda. Estas se desenrollan para producir un hilo que no sea muy delgado y frágil. Por lo tanto, es importante que se tejan entre 3 y 10 hilos para formar uno solo que sea más resistente. De cada uno de ellos, pueden salir entre 700 y 1,500 metros de hilo. 500 metros de este pesan aproximadamente 130 miligramos. Ya se pueden imaginar lo dispendioso que resulta la producción de suficiente hilo de seda para la elaboración de las telas. Hasta ahora, la producción de hilo de seda en Bali no logra satisfacer la demanda. La necesidad de gusanos de seda no llega ni a la mitad de lo que se necesita y para ello, se está buscando el apoyo de grupos de agricultores en Bali que quieran producirlo. Otra alternativa son las importaciones de hilo de seda desde China. Pero no son las mejores, ya que muchos de ellos son mezclados con fibras sintéticas que afectan su calidad y la tela no tendrá una textura suave y no absorberá fácilmente el sudor como las fabricadas con capullos seleccionados. La necesidad de gusanos de gusanos en el mundo. Bueno, acá nos están hablando de una prueba para ver la seda auténtica. Le prendes fuego y si es seda auténtica, 100% seda, se pulveriza ahí mismo. El olor es como de pelo quemado y se convierte en polvo inmediatamente. En cambio, si es seda mezclado con materiales sintéticos o materiales de plástico, no se pulveriza, sino que se vuelve una pasta pegajosa porque tiene mucho plástico y eso es una manera para saber si lo que te están vendiendo o lo que tienes en tu mano es seda real o seda sintética, seda como de menor calidad. Aquí también producimos té de morera. Se hace utilizando las hojas de morera, las mismas hojas que alimentan a los gusanos. Esta bebida ayuda a disminuir el colesterol y la presión sanguínea. Obviamente, aquí hacemos telas y ropa de seda. Sin embargo, también hacemos otros productos utilizando la crisálida del gusano. Transformamos la crisálida, le cambiamos el color y usamos ese material para hacer cosas como aretes, brasieres, accesorios para el cabello, entre otras cosas más. O sea que de cada 10 kilos de crisálida, recolecidas recolectadas, obtienes un kilo de seda. De un kilo de seda, puedes obtener 8 metros de tela. De los 3 kilos que obtenemos en nuestro criadero, sacamos una tela que mide 24 metros de largo y 110 centímetros de ancho. Aquí recolectamos 30 kilos de crisálidas por mes. Por un día de trabajo de 8 horas, puedes hacer 2 metros de tela. Los años han dotado a estas mujeres de una gran destreza en el manejo de estos telares manuales fabricados en madera. La sincronía en el movimiento de sus manos y sus pies para controlar los patrones del bordado de la seda. Los colores utilizados, las texturas del material, los diseños y las formas son admirables y de tal riqueza artística que permiten que esta tradición milenaria aún siga vigente. Los tejidos estrella son los tejidos endek y los tejidos batik, originarios de Indonesia. Con esto se elaboran los famosos sarok, una pieza larga y tejida que a menudo se lleva alrededor de la cintura a modo de falda, tanto en hombres como en mujeres. La seda es considerada como una de las mejores telas del mundo por dos razones. La primera es que la seda, si se pone en días calurosos, te va a dar menos calor. Es una tela que refresca. La segunda razón es que también sirve para calentarte en días de frío. Es una tela especial. Es por eso que la ropa de seda vende tan bien, después de la ropa de lana. Si está haciendo calor y te pones algo de seda, te va a dar menos calor, te refresca un poco. Y si hace un poco de frío, te puede calentar un poco. Entonces, por eso es que la seda se considera una de las mejores telas de todo el mundo. Se puede sacar otro producto en cuanto a la cría de gusanos de seda, pero en Bali no lo hacemos porque no tenemos los equipos necesarios. Sin embargo, en Badung Java, en Jogja, sí se hace. Se pulverizan las pupas de mariposa y ese polvo sirve como un afrodisiaco para los hombres. Se producen cápsulas con este polvo y ayudan a los hombres con problemas de impotencia. Y también sirve para darles energía. Es un viagra natural. Se pulveriza y ese polvo es muy bueno para los hombres como afrodisiaco. Les da energía y los ayuda a tener relaciones. Es una cápsula, es como un viagra natural. Bali no es solo un lugar para visitar templos y playas. Aquí también se tiene el gusano de seda. Queremos que los turistas nos visiten. El nombre del gusano de seda local es Sutra Sarisegara. Esta sede es más una sede educativa para educar a la gente sobre todo el proceso de la seda. Este es el único lugar en Bali que enseña sobre este proceso. Por eso me gustaría ampliar este espacio educativo para beneficiar no solo a los turistas, sino también a los niños y a la gente local. Muchas gracias por visitarnos. Queremos que nos visiten más turistas y esperamos que el Sutra Sarisegara, nuestro gusano de seda local, se vuelva más famoso. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!